¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Recambios Valladares representa en toda Canarias las mejores marcas del mercado y el mejor servicio. Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. Hoy tengo la satisfacción, el honor de poder contar con una persona que es un gran luchador y que tiene a su haber tantas cosas positivas en pro de trabajar, luchar por su tierra, por su pueblo, intentando que éste llegue a alcanzar en algún momento la normalidad, que se pueda vivir en concordia, que se pueda vivir con tranquilidad sin tener que estar mirando hacia atrás, sino todo lo contrario, siempre con la vista puesta al frente, para seguir evolucionando. Pero si yo le digo que me estoy refiriendo a Venezuela, ustedes dirán, uff. Bueno, pues, ¿yo qué le puedo decir? Primero, sentirme muy honrado por estar aquí compartiendo este momento con usted y además, efectivamente, con la mente, con la esperanza puesta en que Venezuela retome el camino de la democracia y de la libertad. Laurano Márquez, si me permite, lo vamos a tutear. Perfectamente. Es una persona muy cercana. Sí. Yo te le iba a decir antes que más ustedes eras tú. Sí, sí, sí. Sí, y había también un dicho por ahí que se decía que las personas eran jóvenes, luego de cierta edad y luego qué bien me veo o algo así. Sí, sí, sí. Sí, esas eran las etapas del hombre. Juventud, madurez y qué bien te ves. Nosotros ya estamos en qué bien te ves. Yo te veo muy bien. Llega también a ti. Pero muy bien. Bueno, naciste aquí, en Canarias, concretamente en Tenerife. Sí, señor. Nací, además, cerca del lugar en el que nos encontramos en este momento, en la casa de mis abuelos, en un lugar de Tenerife que se llama La Medida, en el sur, en una comarca que se llama Agache, y eso pertenece al municipio de Guimar. Y, pues, bueno, muy orgulloso de mis orígenes y de mi nacimiento y de mi historia y de mis antepasados, que fueron luchadores, trabajadores, gente buena y honesta, como es el pueblo canario. Muchos se están preguntando, hombre, está diciendo que está luchando por su país, con su gente, pero si es canario, eso no quita para que luches por tu tierra, porque tú llevas muchísimos años en Venezuela. En Venezuela, toda mi vida. Pero, además, para un canario, creo yo, Venezuela también es su tierra, porque el vínculo que hay entre Venezuela y Canarias es histórico, es increíble. Para empezar, uno de los próceres de la independencia venezolana, al que llamamos en Venezuela el precursor, don Sebastián Francisco de Miranda, era hijo de un canario, y Venezuela ha tenido presidentes de descendencia canaria, como Rómulo Betancur, creo que Rafael Caldera también tenía un antecedente canario, la esposa del libertador tenía antecedentes en la isla de Gran Canaria. Entonces, en fin, hay un vínculo histórico, hay un periodo de la historia venezolana. Hay un nuevo vínculo aquí en Tenerife, concretamente en Garachico. ¿En Garachico? Sí, en Bolívar. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es una historia que va muy cercana. De hecho, hasta que La Graciosa apareció como octava isla, se decía que Venezuela era la octava isla. Sí. Ahora será la novena. Bueno, no les molesta. No, para nada. No, mientras estemos en la lista, está genial. Bueno. Bueno, ¿a qué edad te fuiste a Venezuela? Yo me fui con siete años. Mi padre ya había emigrado a Venezuela en el año 54, por allí, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Y como se solía suceder en esos tiempos, los hombres se iban, dejaban a sus esposas, en el caso de mi mamá con un hijo. Mi padre volvió en el 62. Mi mamá quedó embarazada de mí y volvió a Venezuela. Y volvió a Canarias en el 70. Y ahí sí nos fuimos todos a Venezuela. Porque tu padre, cuando se fue en el 54, se fue acompañado por un hermano tuyo. Sí, no, se fue por, su hermano estaba allá y mi hermano mayor, Valerio, se quedó aquí niño. Se quedó aquí. Nosotros, cuando el núcleo familiar se fue a Venezuela, fue en el año 71. Se fueron todos. Sí, todos, todos. Porque mi mamá pues le dio un ultimátum a mi papá. Era un matrimonio que tenía pues como 19 años, de los cuales 16 habían estado separados. ¿Y qué significó para ti ese paso, ese momento? Trabajarte aquí de Tenerife, donde es una edad en la cual tienes tus amiguitos, tienes tu vida infantilecha y te encuentras con un lugar donde no conoces a nadie. Sí, sí. Sí, sí, esto fue para mí como un segundo nacimiento, realmente. Yo sentí que volví a nacer y nací en Venezuela. Y si el primer nacimiento fue de mi madre, el segundo fue de un barco italiano llamado Donizetti, que me parió en La Guaira. Y entonces allí comenzó una nueva etapa de mi vida. Yo estoy muy agradecido del hecho de la emigración, en el sentido de que la gente que emigra siempre encuentra nuevos rumbos y nuevos destinos. Y a veces se zafa de situaciones difíciles. Entonces, acá donde nos encontramos, en Canarias, en Tenerife y en esta zona del sur de Tenerife, la vida fue muy dura. La posguerra, la crisis, como afectó a toda España, también afectó este lugar. Y quizá estas zonas eran mucho más deprimidas y la vida se pasaba muy difícil. Sí, porque a pesar, perdona que te interrumpa, a pesar de que ya la guerra había concluido, hacía casi 20 años, la miseria continuaba allí en nuestra tierra. Sí, yo recuerdo que en mi infancia, a ver, no puedo decir que ya fuese una situación como la que contaban mis padres de su tiempo, que era de hambre, de carencia. Nosotros teníamos lo normal. Y como mi padre estaba en Venezuela, enviaba remesas que nos permitieron tener una vida un poco más holgada, mudarnos a la carretera, ya estábamos cerca de la carretera. Entonces, fueron cambios. Y después, en Venezuela, sin duda, para mí fue otra cosa completamente distinta. Nueva gente, nuevas perspectivas. Por ejemplo, Venezuela es un país en el cual había muchas oportunidades, por ejemplo, para el estudio. Acá era mucho más difícil para estudiar. Era raro que alguien de nuestro pueblo pudiese llegar a la educación superior, por ejemplo. Casi la gente se quedaba antes de la educación secundaria. En Venezuela yo pude llegar a la universidad, graduarme en la universidad, incluso siendo todavía extranjero en Venezuela, porque yo no pude nacionalizarme hasta ser mayor de edad, porque mis padres nunca lo habían hecho. Entonces, era un país de oportunidades donde se recibía a la gente que venía de fuera con los brazos abiertos, y particularmente a los canarios. En Venezuela hay un concepto muy bonito del canario al que se le llama isleño. Y cuando uno habla de un isleño en Venezuela, se sabe que se está hablando de un canario, porque aunque Venezuela también tiene islas, como Margarita, la isla de Margarita, nadie dice que el habitante de Margarita es isleño, se dice que es margariteño. Cuando uno dice en Venezuela isleño, se refiere a un canario. Bueno, ¿y cómo fue transcurriendo tu vida en Venezuela? ¿Comenzaste a estudiar allí? ¿Comenzaste a ser amigo? Nosotros, sí. Fue una vida llevadera, de buen grado, porque estamos hablando de esa época en que Venezuela era rica. Sí, Venezuela en ese momento era un país pujante. Bueno, primero que había alcanzado la democracia en 1958. Entonces, la democracia abrió muchas posibilidades para el desarrollo del país, para el desarrollo cultural. Mi papá tenía un mayor de víveres en Maracay, junto con sus hermanos, su hermano y su cuñado. Y entonces, allí, ese era el negocio del que se sostenían las familias. Y en el cual nosotros trabajábamos desde niños. En el tiempo que nos quedaba libre, trabajábamos allí. Y era un negocio familiar. Y entonces, en esa ciudad de Maracay, que queda a 108 kilómetros de la capital de Caracas, crecimos nosotros. Las familias, pues, siempre los inmigrantes canarios se relacionaban mucho con su gente, sobre todo. Y entonces, pues, nos visitábamos mucho. Había mucha solidaridad entre los canarios. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi casa, durante un montón de años, en Maracay, llegaba gente de Canarias que iba a buscar el futuro en Venezuela. Y tocaban, por ejemplo, a las 3 de la mañana, se les abría la puerta, se les preparaba una cama y se quedaban 6 meses a vivir. Así, yo recuerdo, al menos 10 personas, que pernoctaron en la casa durante un montón de tiempo. Y yo la llamaba a mi casa el consulado de Canarias. Porque nosotros, allí, la gente tocaba, entraba y mi mamá le preparaba un cuarto, una cama y se quedaban. Y no eran okupas. No eran okupas, eran bienvenidos. Y además se les trataba con mucho cariño. Y a mí esa imagen de solidaridad se me ha quedado grabada en el alma. Yo creo que uno debe ser solidario en la vida. Y, bueno, decide estudiar, ¿concretamente qué? Estudié, cuando terminé el bachillerato en Maracay, me fui a estudiar a Caracas, Ciencias Políticas, en la Universidad Central de Venezuela. Yo me había metido un poco en secundaria, en la actividad política, vinculada a movimientos de izquierda, que había muy en boga en el ámbito estudiantil. Y eso había despertado en mí la inquietud de la política. Entonces me fui a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela. Una carrera, bueno, en cierto sentido, de las nuevas carreras de la universidad, porque había sido fundada por una personalidad de España llamada don Manuel García Pelayo, que fue presidente del Tribunal Constitucional de España durante la transición. Un hombre, un intelectual de mucha valía y de mucho interés, y él fomentó los estudios de Ciencias Políticas en Venezuela. Y entonces allí estudié y allí me gradué. Aunque no me he dedicado directamente a la política como profesión, pero en mi actividad cotidiana, que es la del humor, sin duda alguna, el tipo de humor que yo hago lo podría considerar como humor político. Y cómo, a ver, explícame, estudias Ciencias Políticas, pero querías entrar en el seminario, querías ser cura. Pues sí, también. ¿Cómo se explica eso? También. Eso, de joven, bueno, yo había estudiado en Maracay con los hermanos maristas, y bueno, como suele suceder, se había despertado un poco en mí la vocación religiosa, y bueno, yo incluso había, en algún momento le comenté a mi madre que quería irme al seminario, pero mi madre puso obstáculos, dijo, no, 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 ¿qué es esto? Que tú, ¿cómo que te vas a ir al seminario? ¿De qué estamos hablando? Entonces, bueno, me frenó. Y después eso cambió, en la medida en que se abrieron otras posibilidades, esa vocación del sacerdocio y religiosa fue mutando hacia otro tipo de vocación, también en sentido social, pero ya de otra índole más seglar. Laureano Márquez, humorista, politólogo, escritor, columnista, esto lo has ido desarrollando a lo largo de muchos años. Sí, cierto, pues es curioso que yo haya terminado en el humor, pero te voy a explicar, lo que me sucedió a mí fue, yo traté de ser una persona seria en la vida, yo hice mis esfuerzos, yo traté de buscar trabajo en instituciones, pero era muy difícil, en el momento en que yo me gradué la actividad del politólogo no era quizá tan importante como es hoy, y lo que yo tenía de siempre era una cierta habilidad para hacer reír a la gente, es decir, yo notaba que yo hablaba en serio y la gente se reía, pero para mí eso me parecía como algo normal, pero eso se fue convirtiendo en una faceta de mi vida, sobre todo en la época de la universidad, y ahí sí empecé ya yo a hacerme famoso entre mis compañeros como persona graciosa. Entonces, ¿para qué nos sirve el humor? Para ejercitar el alma. Cada vez que nosotros ejercitamos y nos reímos y ejercitamos el diafragma, estamos ejercitando el alma. ¿Y para qué la ejercitamos? Para mantenernos en equilibrio entre nuestro ser terrenal, que nos conecta a lo elemental de la tierra, y nuestro ser espiritual, que nos conecta con lo divino, con lo trascendente, con lo eterno. Y cuando me gradué, pues surgió la posibilidad de estar en un programa muy importante que hubo en Venezuela, llamado la Radio Rochela. La Radio Rochela era el programa de humor por excelencia de la televisión venezolana, y empecé allí a escribir guiones y como actor. Empecé como actor porque era el momento de la campaña electoral y uno de los candidatos era Eduardo Fernández, que no había quien lo caracterizara, y entonces yo lo empecé a caracterizar. Entonces ahí empecé como actor, como escritor de humor, y después se fueron abriendo otros espacios de escritura en la prensa. En el Nacional se creó una página de humor y empecé a escribir allí. Y después Teodoro Petkoff, cuando fundó el diario Tal Cual, un diario que tuvo mucha, y tiene todavía mucha importancia en Venezuela, y para el que sigo escribiendo, me llamó para escribir columnas en ese diario, y además me comprometió a que los días viernes escribiera el editorial en clave de humor. Entonces eso marcó para mí un punto de inflexión en la vida, porque me obligó a elevar mi agudeza en la escritura, y fue muy interesante y fue muy bueno. Y a eso he dedicado mi vida, al humor en todas sus formas. Pero haces un humor serio. Sí, sí, a veces patético. Porque lo eres serio. Sí, yo soy muy serio. Y el humor es una actividad seria. A ver, yo creo que alguien decía, un filósofo, creo que era Georgias Leontino, me parece, decía, una seriedad que no pueda ser revisada con humor es falsa seriedad. Y un humor que no tenga detrás algo serio es falso humor. Entonces yo creo que mezclo un poco las dos cosas. El humor, de hecho mi columna en la prensa se llama Humor en serio. Y teníamos un programa de radio que se llamaba Que Broma Tan Seria, que es una expresión muy venezolana. Cuando a alguien le pasa una situación difícil, uno dice, conchale, que broma tan seria. Y a mí me parecía que era curioso, porque era una frase en sí misma contradictoria, una broma que seria. Pero así es el humor. Pero para ello, que lo tiene, lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria, pues unos conocimientos considerables de una persona inteligente y una persona que ha estudiado y que se ha preparado, que se ha formado, como ya hemos dicho, para hacer ese tipo de humor. Sí, pues sí, Sisto, la verdad. Es decir, el humor que yo hago tiene mucho que ver con las cosas que yo estudié y con las cosas que me he preparado. Pero después me aficiono, me gusta por ejemplo la investigación histórica. La historia es un tema que me apasiona. Entonces he hecho muchas cosas de humor histórico, caracterizando personajes, por ejemplo. Una de esas cosas que hablábamos antes del Francisco de Miranda, el precursor de la independencia venezolana, en algún momento mi compañero de aventuras humorísticas, Emilio Lovera, y yo hicimos una caracterización de un estudiante, él hacía el estudiante y yo hacía a Francisco de Miranda, y el estudiante le iba a preguntar cosas a Francisco de Miranda. Eso se hizo viral en Venezuela, porque fue durante una campaña electoral y eso circuló muchísimo. Entonces siempre hemos utilizado el humor como con cierta responsabilidad cultural, que el humor ayude a la gente a ser mejor. Pero esto ha sido, si me permite la expresión, un látigo para los gobernantes actuales en Venezuela, actuales y incluso algunos que ya no existen, han fallecido, como Hugo Chávez y demás. ¿Nunca has tenido el temor de pensar que mientras ibas caminando por la calle y estabas en algún lugar, podía haber alguien detrás de ti, con una pistola, cuando te subes a tu coche, al carro, cuando estás? Sí, sí, sí. ¿Has pasado por esas etapas? Bueno, no tanto quizás, porque yo soy como demasiado creído y demasiado irresponsable algunas veces. Yo no tengo como la idea de que alguien me quiera hacer daño. Bueno, sin embargo, en algún momento, por ejemplo, yo salía en Caracas, tenía una bicicleta y salía a dar algunas vueltas por, y entonces varias personas me advirtieron que era muy mala idea que yo anduviese por ahí solo en bicicleta. Y en algún momento me secuestraron y alguien me dijo que eso podía tener alguna razón política, ese secuestro, que yo personalmente no lo creo. Y tuve incidentes. Entonces, bueno, sí empecé a cuidarme un poco más, a no ir a ciertos lugares. Hay ciertos espacios a los que yo dejé de ir. Por ejemplo, al centro de Caracas. Yo lo evitaba porque el centro de Caracas era una zona donde el chavismo tiene mucha presencia. Entonces, me parecía... Yo recuerdo alguna vez que tuve que ir a una actividad en los tribunales y la verdad que me fui muy temprano porque tenía realmente temor de andar por la zona. Pero, en general, yo no me he sentido ni perseguido en lo personal. Ese temor no lo he sentido. Y además, habría fundamento para tenerlo porque a los humoristas en Venezuela le caemos muy mal al gobierno. Nos han hecho 40.000 demandas, nos han quitado los teatros, nos han limitado en muchísimas cosas. Pero, en fin, yo soy de los que piensan que, bueno, los ángeles te cuidan y te protegen. Laureano, el pueblo venezolano es tuerto. Y, no sé si te estás preguntando, no sé a qué te refieres. ¿Por qué hay tanta cantidad de personas que siguen la política de un dictador como Maduro? Y hay otra parte considerable, que voy a decir si más o menos, que están viendo que el país se ha ido a la ruina, que no se puede vivir. Entonces, por lo tanto, ¿qué ocurre ahí? Unos ven, no quieren ver, evitan ver por intereses, porque, bueno, son personas estómago agradecidos y otro, otra parte del pueblo que dice no a esta forma de vivir. Claro. Bueno, Sisto, hay muchas cosas allí, fíjate. Porque una de ellas es, realmente, Maduro no tiene tanto, tanto apoyo como ellos dicen tener. Claro, tú me dirás, bueno, acaban de ganar unas elecciones. Sí, unas elecciones hechas en condiciones fraudulentas, al punto de que hubo que repetir las elecciones en el estado de Varinas, y además de eso, aún así, hicieron todas las trampas posibles. Pero era tan evidente la voluntad del pueblo de Varinas de sacarse el chavismo de encima que no pudieron trampearla, pero las han trampeado. Sin embargo, a pesar de que el apoyo no es mayoritario, por supuesto que no lo es, sorprende mucho, como tú señalas, que haya tanta gente apoyando a un régimen tan destructor. Ahí hay muchos factores. Hay gente que depende del gobierno. Este tipo de gobiernos generan mecanismos en los cuales la gente, su supervivencia depende de su compromiso con el régimen. Por el reparto de alimentos, por las dádivas de bonificaciones, de posibilidades de empleo, de un montón de cosas que hacen que la gente esté acorralada. La Unidadano, ¿crees que en algún momento, y espero que sí, espero que esto suceda, que esto no sea eterno, la situación de Venezuela, ¿crees que el éxodo, y digo éxodo porque ha sido masiva la cantidad de personas que se ha ido de Venezuela a otros lugares, bien a Canarias, bien a Miami, y bien a otros países de Sudamérica? Esas personas ya harán su vida en esos lugares donde se han ido. Retornar va a ser ya algo sumamente difícil para ellos. Con el tiempo, posiblemente, su descendencia, posiblemente regresen a la patria de sus padres, de sus abuelos, que será Venezuela. Sí. Bueno, yo primero creo que, para ser, digamos, lo más objetivo posible, yo soy optimista, pero mi optimismo es un poco moderado con el caso de Venezuela. Yo creo que el régimen político venezolano, salvo que pase algo extraordinario, va a durar un tiempo más, y probablemente los cambios que se produzcan en Venezuela serán consecuencia de largas transiciones que se irán dando poco a poco. Perdón, ¿crees que estamos hablando de algo similar, aunque hayan tomado caminos distintos, el escenario sea distinto y las tomas de decisiones, pues, distintas, pero al mismo tiempo muy parecidas con el mismo fin y objetivo, ¿no? Sí. ¿Crees que Venezuela puede convertirse en un país como Cuba? Sí, bueno, yo pienso que el propósito, al menos, de Chávez y de Maduro ha sido ese. Yo creo que hay una diferencia entre Venezuela y Cuba, y es que Venezuela conoció la democracia, y los factores democráticos no han podido ser aniquilados completamente, como en Cuba, que nunca existió, Cuba pasó de una dictadura a otra dictadura. Entonces, en el caso de Venezuela, que conoció la democracia, y que esa democracia está en el ambiente universitario, por eso las primeras protestas fueron de los estudiantes, incluso de estudiantes que habían nacido ya en el régimen chavista, pero que mantenían viva la idea de la democracia. Era un país culto, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que yo creo que el caso va a ser distinto, porque la resistencia democrática está allí y está vigente, y la gente, pues, está activa en ese sentido. Hay organizaciones sociales, hay organizaciones de derechos humanos haciendo su trabajo, hay una lupa internacional sobre las violaciones de derechos humanos que quizá no la hubo tanto con Cuba, porque el proceso cubano, además, fue en un tiempo de romanticismo internacional, donde a todo el mundo le parecía muy bien lo que pasaba en Cuba, donde la intelectualidad europea que vivía en París le parecía muy bien lo que pasaba en La Habana, aunque no se iban a vivir para La Habana a disfrutar de aquello, lo disfrutaban desde París y lo defendían desde París. Pero, en estos tiempos, las cosas con las redes, con la difusión de la información, las cosas son distintas. La gente se da cuenta que lo que está viviendo en Venezuela, hay que ser demasiado obtuso para negarlo, lo que está viviendo en Venezuela es una violación de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, incluso del sentido común de la política. Entonces, yo creo que Venezuela va a cambiar, y creo que buena parte de esa gente que se fue volverá a Venezuela, a su reconstrucción, porque, ¿sabes qué pasa, Sisto? Que vivir en Venezuela es demasiado agradable, es demasiado bueno. El clima, la gente, un caraqueño extraña a la Ávila. Pero tenían todo. Todo, todo. Venezuela es un país afortunado en todos los sentidos. Yo creo que Venezuela es un país rico no porque tenga petróleo en el subsuelo, porque eso va y viene, sube y baja y fluctúa. Yo creo que Venezuela es un país rico por otras razones. Yo creo que la riqueza de una nación es la riqueza espiritual, es la riqueza de sus cerebros, de su gente, de su pensamiento, de sus universidades. O sea, yo siento, por ejemplo, la fuerza cultural, en el caso, por ejemplo, de España, está en sus instituciones, en sus universidades, en su tradición histórica de cultura. La cultura es la riqueza de una nación, porque es lo único que acompaña al ciudadano siempre. Entonces, yo confío mucho en esa fuerza cultural para rescatar el país. Y cuando eso suceda, mucha gente estará gustosa de regresar. Sin duda alguna, otros no podrán, porque, como dices, se va haciendo la vida, como sucede con el caso de Canarias. Hay muchos canarios que hicieron su vida, en el mismo caso mío, en Venezuela, y para mí es muy... O sea, si hubiese un cambio político en Venezuela, yo, sin duda, regresaría de inmediato. Llevamos hablando un ratito, digo ratito, porque a mí el tiempo... Fluye. Fluye muchísimo. Y la verdad que para mí, insisto, tal y como comencé, me reitero, es que es un verdadero placer, es un orgullo tenerte aquí, conmigo, charlando. y la verdad que, que bueno, que... aún no me has contado ni un chiste. Ni uno, ni uno solo. Es verdad. Tú sabes que... Ustedes nos van a decir, pero qué humorista es este. Sí, sí, es verdad. Tú sabes que, una de las cosas que a mí me pasa con el estilo mío de humor, es que no soy de contar chistes, sino de hacer monólogos. Yo empiezo por un tema... Ahora, por ejemplo, he estado trabajando el tema del miedo y he estado haciendo un monólogo sobre el miedo, sobre los orígenes del miedo. Entonces, pero, por ejemplo, hay chistes que a mí me gustan mucho y que definen... Hay uno que me parece que define mi personalidad, ¿no? Hay uno que... de un señor que dice, Don Manolo, Don Manolo, qué bien se ve, qué bien se conserva, ¿cuál es su secreto para la vida? Dice, hombre, pues mi secreto es que con nadie discuto, con nadie peleo, a nadie le llevo la contraria. Dice, hombre, pero no será por eso. Dice, pues no será. ¿Quién sabe por qué? Usted mismo. Entonces, siento que me identifico... Al irlo de lo que estás comentando, ¿cuál es la filosofía de la política? En la política no se debe estar enfrentándose cada día a todo el mundo. Es verdad, es verdad. Tienes toda la razón. De hecho, alguien lo practica. alguien dijo una vez, la política es el arte de no pelear con todo el mundo el mismo día. A Chávez nunca se lo dijeron. A Chávez se le aprende a la televisión, bueno, ahora, empezamos un discurso y peleó con esto y peleó con el otro y Chávez peleaba con todo el mundo el mismo día. Era una cosa curiosa. Nosotros lo caracterizábamos mucho, tuvimos una obra de teatro en el comienzo del régimen chavista que se llamó la reconstituyente porque era el momento en que estaba la asamblea constituyente y nosotros hicimos la reconstituyente. Yo caracterizaba al presidente saliente Rafael Caldera y otro compañero caracterizaba a Hugo Chávez que lo hacía muy bien y entonces teníamos esa disputa. Pero efectivamente yo creo que la política es el arte de la conciliación, de la conciliación de intereses diversos. No de la imposición de un interés por encima de los demás, sino del sentarse a discutir, del respetarse, o sea, del respetar, de no satanizar al otro. Porque si tú satanizas al otro que tiene tantos derechos como tú a expresar sus opiniones, entonces ya se acaba la política. Alguien también dijo en su día que la política era el arte de negociar. No sé si fue confucio o alguien así ya desde aquella época. Al amor estaba un poco confucio con el tema. Confundido. No, pero sí, efectivamente, yo creo que cuando yo fui a estudiar ciencias políticas. Hombre, yo creo que el buen político es aquel que sabe negociar. Negociar no es solamente un tema comercial. Sí. Estamos hablando de todo en general. Claro. Por ejemplo, un político que yo admiro desde la historia reciente de España es Adolfo Suárez. me parece que él tuvo un momento muy difícil y que lo supo llevar con mucha inteligencia y que gracias a esa inteligencia España pudo acceder a una democracia que ha resultado ser sólida pese a que no sé quién dijo en estos días que en España no había democracia porque había rey. Creo que fue alguien de Cuba, no sé si un un dirigente cubano, no me acuerdo ahora quién lo dijo. Pero España es una democracia sólida y es una democracia importantísima en el mundo. Entonces, efectivamente, una transición es importante. En Venezuela seguro lo vamos a necesitar porque una transición, yo decía en alguno de mis monólogos que tenía contenido político, decía, porque hablaba de un cuento de un presidente venezolano que es una anécdota muy simpática que es el presidente López Contreras. Él estaba, él sucedió a Juan Vicente Gómez entonces él hizo como una especie de transición y hay un cuento que dice que él estaba en su oficina y en la mañana llegaban los estudiantes y le decía, mire, presidente, que es que los militares no nos dejan salir a manifestar. Esto se acabó porque aquí ya no hay dictadura y ¿por qué los militares no nos dejan? Y él era militar. Salir a la calle y López Contreras que hablaba así como con una voz ronquita y decía, tiene razón, tiene razón, sí, no se preocupe, déjelo que yo me ocupo, tiene razón. Y en la tarde llegaban los militares, mire, presidente general, que resulta que los estudiantes quieren salir a la calle y nosotros no se lo vamos a permitir porque los militares no dejamos que los estudiantes salgan a manifestar. Y entonces López le decía, tiene razón, tiene razón, no se preocupe, déjelo a mi cargo, tiene razón. Y la esposa de López estaba ahí y le decía, ay, Eliazar, yo a usted no lo entiendo. En la mañana vienen los estudiantes y le dicen una cosa y usted le dice, tiene razón, tiene razón. Y en la tarde vienen los militares y le dicen exactamente lo contrario y usted le dice, tiene razón, tiene razón. Y López se voltea hacia su esposa y le dice, usted también, mi hija, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Y entonces yo decía, utilizando ese chiste, que la transición es el momento en el cual todas las razones confluyen porque en verdad todo el mundo tiene derecho a tener la razón. A lo que nadie tiene derecho es a imponer su razón por encima de las otras razones y para eso la democracia es lo mejor que hemos encontrado. ¿Y qué le parece la actuación que ha estado teniendo en Venezuela el expresidente español José Luis Zapatero? Bueno, pues mira, yo le he escrito una carta que incluso la publicaron en el diario El País a Zapatero. La verdad que honestamente la imagen que hay de Zapatero en Venezuela no es muy buena en el sentido de que no se le considera un mediador en el proceso político venezolano, sino ha dado muestras de estar muy claramente a favor. Hablando, ¿se le respeta? No, la verdad no. En el ámbito de la oposición venezolana no, no se le considera un factor confiable para salir de la situación que estamos viviendo. ¿Cómo llevan en Venezuela el hecho de que se hable tanto en el exterior sobre Venezuela? Yo una vez escribí un artículo que creo que lleva por título Venezuela para principiantes. ¿En qué sentido? En lo que sucede en Venezuela muchas veces no se entiende en otras partes del mundo y no culpo al mundo porque Venezuela es un caso difícil de comprender incluso para nosotros en Venezuela. Entonces, primero, lo que uno siente es que se habla mucho de Venezuela pero lo que se hace fuera de Venezuela poca repercusión tiene en los cambios internos en Venezuela. Es decir, la comunidad europea, los Estados Unidos tienen actividades, cambian, meten presos a gente como acaban de meter a Tarek William, a Saab, me confundo porque hay varios Saab en Venezuela, no a Tarek Saab sino a otros Saab que es un empresario famoso en Venezuela. Se lo deportaron de Cabo Verde. Aquí en España está el Pollo Carvajal que se lo quieren llevar también. Creo que se van a llevar a la escolta de Chávez extraditado a Estados Unidos. Se hacen muchas cosas pero esas cosas no repercuten. ¿A la escolta? A la escolta de Chávez. ¿A la escolta de Chávez extraditado a Estados Unidos? A Estados Unidos. Está aquí en España pero además, o sea, para darte una idea, aquí está la enfermera de Chávez, la enfermera de Chávez que se hizo multimillonaria porque Chávez la nombró Tesorera de la Nación y siendo Tesorera de la Nación amasó una fortuna extraordinaria. Aquí en España hay un montón de fortunas producto de la corrupción venezolana que es una corrupción tan grande que es probablemente la corrupción peor que haya habido en la historia universal. Se hablan de millones, miles de millones de dólares, miles de millones. ¿Pero tú crees que en este caso Maduro en la conversación que tuvo con el pajarito el pajarito que supuestamente él era la voz de Chávez ¿Chávez le ha dado todo este tipo de indicaciones para que él la haya estado llevando a cabo? ¿La haya estado realizando? Ya sabes que hablo con esa picaresca. No, pero es que a mí también me dijo un pajarito que ese pajarito no le había hablado bien, que él no había entendido al pajarito. Maduro es un personaje muy complejo, muy complejo, pero yo creo que lo que ha hecho Maduro en Venezuela es primero continuar un poco la línea que traía Chávez. Es silenciar la oposición, confiscar la democracia, agarrarse a las instituciones. Entonces, sin duda eso es el libreto que ya estaba escrito. ¿Qué nivel académico tiene Maduro? ¿Qué nivel cultural tiene? ¿Es una persona formada, preparada o es un militar que vive la vida dentro de lo que es un régimen totalmente militar? Sí. Bueno, fíjate, aunque el régimen político en Venezuela es militar, Maduro es de los civiles. La historia, hasta donde yo le conozco, Maduro fue un hombre que trabajó primero en el metro de Caracas, donde yo, por cierto, había, yo hago un chiste en mi monólogo, que él fue chofer de Metrobús en el metro de Caracas y cuando yo estaba graduado de politólogo, que estaba desesperado por buscar trabajo, metí mis papeles para ser también chofer de Metrobús, pero me salió en ese momento una beca y me retiré de la compañía de la metro de Caracas. Entonces yo digo que tacharon mi apellido por la M y llamaron al que estaba antes. Entonces, por culpa de eso él es el presidente y no yo, porque si yo me hubiese quedado en el metro y no estudiando para ser presidente, yo sería presidente, pero como estudié para ser presidente no lo soy y él no estudió para ser presidente y lo es. Maduro era un hombre que viene del sindicalismo en la compañía Metro de Caracas. Su formación y entrenamiento se debe a unos cursos de formación que tomó en Cuba y después su experiencia política viene del chavismo, de su vinculación al chavismo, pero no es un hombre que venga de alguna profesión universitaria específica. A ver, que no tendría por qué ser, yo no creo que un presidente tenga que tener una profesión universitaria, un presidente lo que tiene que tener es cultura y la cultura no se adquiere en una universidad, la cultura se adquiere en la vida, se adquiere yendo a teatro, se adquiere leyendo libros. Pero como él no tiene cultura, quiere evitar que el pueblo tenga la posibilidad de obtener la cultura a base de ida a institutos, universidades, etcétera, etcétera, o de alguna u otra manera. Sí, no. Él quiere un pueblo analfabeto. Absolutamente, es decir, creo que estos sistemas, parte de su dominación es mantener a la gente en la ignorancia, porque la ignorancia permite una mejor dominación de los pueblos y la educación universitaria, mi alma mater, que es la Universidad Central de Venezuela, está en quiebra. Las universidades privadas están acorraladas, el sistema educativo venezolano está en crisis. Un profesor universitario que está en el tope del escalafón, su sueldo puede estar alrededor de los treinta y tantos dólares mensuales. Imagínate un profesor universitario que está comenzando que a lo mejor gana once dólares mensuales. Con once dólares mensuales no se puede en Venezuela ni hacer una comida. Yo creo que Maduro tomó buenas notas de lo que le sucedió a, no sé si era un sacerdote en el entonces, que pidió ser papa y al final se quedó, ¿eh? Sí, bueno, ese es tuyo, ¿eh? Sí, bueno, ese era uno que ese era uno que quería ser papa y entonces, claro, él fue a, claro, alguien le dijo, mire que el papá está en Roma y que el papá y quiera, entonces fue a Roma y pidió entrevista con el papá y el papá le dijo, pequeño hijo, para que tú seas papá, primero, tengo que fallecer yo porque el papá todo es vitalicio y entonces, para ser papá tienes que ser cardenal, entonces fue al colegio cardenal, se inscribió en el colegio cardenal, usted dijo, yo quiero ser cardenal y los cardenales le dijeron, no, es que para ser cardenal tienes que ser arzobispo y se fue al colegio de arzobispo y le dijeron, es que para ser arzobispo primero tienes que ser sacerdote y tienes que ir al seminario, entonces fue al seminario y mire, yo quiero ser sacerdote porque quiero ser arzobispo, porque quiero ser cardenal, porque quiero ser papa, ya muy bien, le tomaron los datos y cuando asignaron las tareas de trabajo le tocó en la portería del seminario y entonces él comentaba, él decía, menos mal que aspiré a papa porque si aspiro más abajo quedó en la calle, entonces hay que aspirar siempre a lo más alto. Y cuando llegas arriba agarrar, agarrarse, sí, 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 eso yo he dicho. Concluyendo, ¿cómo se ve el canario? Que es una pregunta que a estas alturas yo creo que todos sabemos que lo han acogido desde hace decenas de años atrás con mucho cariño, como la amistad siempre como personas trabajadoras, serias, cumplidoras, ¿y cómo crees tú que se está viendo aquí, se está tratando al venezolano que viene por necesidad de tener que ir a su país? Mira, yo creo que el canario es muy generoso en el trato del venezolano, yo no percibo aquí que haya un sentimiento ni de xenofobia ni de rechazo, al contrario, sí percibo un sentimiento de solidaridad con Venezuela muy grande y muy profundo y muy auténtico porque creo que además el tema Venezuela al canario le interesa por vínculo histórico, entonces siento que mucha gente que ha venido, bien hijos de canarios como es el caso mío, o bien gente que a lo mejor no tiene antecedentes canarios pero que ha venido a encontrar aquí un lugar de paz, de tranquilidad, de trabajo, de progreso y eso me parece una cosa muy bonita porque eso lo que muestra es que la tortilla de la historia se nos voltea con una facilidad increíble y antes la gente de Canarias iba a Venezuela, hoy mucha gente de Venezuela viene a Canarias y entonces yo creo que son que a veces los pueblos nos ayudamos unos a otros, nos solidarizamos y como te decía antes, yo creo mucho en la solidaridad entre los pueblos, nosotros tenemos que construir un mundo solidario. Hay un cordón umbilical ahí entre Canarias y Venezuela que es sin romperlo. Sí, sí, sí. Ha sido... Sí, Canarias le ha dado muchas cosas a Venezuela también en el sentido de... hay muchos intelectuales venezolanos de origen canario, bueno, el precursor Francisco de Miranda, personajes de la historia venezolana, hay un proceso, un capítulo de la historia venezolana que se llama La Conquista Canaria cuando los canarios tuvieron una activa participación en el proceso de la independencia. Entonces son muchísimos vínculos históricos sin duda. Laboriano Márquez, qué día tan bonito. Es un día espléndido en esta zona nuestra de la medida. Mira, hay un dicho que dice tierra de Dios la de Guima donde el vino no se embarca porque aunque mucho se produzca entre ellos mismos se gasta. Nosotros somos un pueblo muy noble. por último yo parezco un político cuando digo por último me quedan 20 minutos pero está muy bien porque al final después tú editas y cortas lo que te parezca que no. No voy a cortar nada. Pero te voy a decir algo porque esto se ha hecho todo de un tirón. Sí, y a mí me gusta mucho esta y te lanzo esta flor como se dice en Venezuela porque me gusta mucho cuando las entrevistas fluyen como una conversación de amigos más que una Te voy a decir algo que yo lo comentaba muchas veces y es real tú lo estás comprobando yo no me preparo las preguntas yo es que me puedo leer algo cuatro cositas ver un poco quién era pero no me preparo las preguntas porque me gusta hacer siempre como digo yo la pregunta de con todo lo respeto en la pregunta del indolante porque si te preparas mucho una entrevista o estás muy ducho en la materia al final ya en la pregunta va implícita la respuesta es verdad y entonces la persona que está entrevistando para que la tienes yo me ponía yo sola aquí cuando yo mi batalla es verdad sin embargo he notado que aunque no te prepares como tú dices la entrevista te preparas muy bien en el contexto porque has dicho muchas cosas que denotan un conocimiento detallado de muchas cosas y eso me ha gustado también bueno una pregunta por último qué conflicto tenías tú en Mérida donde está esa bellísima y gran universidad en los Andes bueno ahí teníamos el inconveniente es esto de que tenía el teatro Febres Cordero que es el teatro fundamental principal de Mérida no nos lo prestaban a los humoristas opositores entonces una vez me consigo un personaje que no lo reconocí de momento en un vuelo y me dice usted ¿por qué no va a Mérida? y entonces yo le dije pues mira es que no nos prestan el teatro Tulio Febres Cordero y entonces me dice ¿y quién le ha prohibido a usted que vaya ese teatro? yo soy el gobernador de Mérida y vas caramba y usted entonces yo llamé al teatro mire que el gobernador de Mérida dice que si podemos actuar en ese teatro el gobernador de Mérida era del oficialismo y entonces los del teatro no si ustedes pueden venir cuando quieran a riesgo propio si pasa algo aquí nosotros no nos responsabilizamos obvio que no fuimos bueno a colación de que hacemos referencia a Mérida quiero quiero entregarte le acaba de salir una mano el nombre el nombre de un canario pero que tiene alguna similitud contigo porque se fue muy joven también su padre se fue y luego su padre le solicitó le requiere que hizo que la familia estuviese con él en Venezuela y él se fue para Venezuela de muy corta edad no sé si había tenía 10 años y allí no le fue fácil al principio pero poco a poco y él más que ir a Venezuela con la idea de hacer dinero pues lo que quería era estudiar formarse y le gustaba la medicina y por lo tanto estudió y fue a la universidad de Mérida y allí pues obtuvo el doctorado ahora le encanta mucho le gusta y lo hace muy bien y ha hecho obras muy bonitas trabajos muy bonitos libros fantásticos y bueno y aquí cuando se enteró que te iba a hacer la entrevista me dijo por favor bueno te entrego y a tú digo por favor quiero que le hagas llegar este libro a a Laureano wow sobre Simón Bolívar proceso de formación de un líder oye muchísimas gracias a Ángel Nazco por este extraordinario regalo que realmente wow es impresionante que buen trabajo y que bonito está y además aquí otro poesía y música popular de Venezuela de Otilio Galíndez de Gimari ay que bueno le doy que es su su esposa su esposa uy además de Otilio Galíndez que es uno este es uno de los compositores venezolanos más hermosos así que son dos preciosos regalos yo estoy muy agradecido además este yo admiro mucho el esta esta actividad intelectual y la profesión del médico venezolano los médicos yo siempre decía en tono de humor en uno mismo no lo que un médico venezolano se te convierte como en un amigo es el médico que tú vas y le dice mira este doctor porque tú ya tienes el médico de toda la vida al mismo que va siempre y es como una especie de médico de cabecera pero en Venezuela no existe ese concepto pero es el que te dice mira tú debes bajar el licor no tomes tanto whisky y después del viernes te llama mira qué tal si nos tomamos unos traguitos pero si el miércoles me dijiste que no debería no pero vas a estar conmigo yo llevo el estetoscopio cualquier cosa te atiendo entonces los médicos venezolanos me gustan mucho porque son médicos muy humanos la formación del médico venezolano es un médico que se transforma en un personaje cercano al paciente y que no solo le cuida su cuerpo sino que está atento a lo que le pasa en el espíritu por eso los médicos venezolanos tienen tanta fama en el mundo son muy bien preparados pero además tienen un sentido humano importantísimo oye muchísimas grabaciones que la está presentando en muchos municipios que maravilla el proceso de formación de un líder que bien y también wow que bueno que bueno no está genial wow wow es que y sé que tiene creo posiblemente me pueda equivocar ahí tiene también va a tener la satisfacción de que pueda ser un poco no un padrino pero sí es que le escriba un prólogo en uno de sus libros sí señor así es efectivamente me lo ha enviado y es uno de mis proyectos de trabajo para este para este comienzo de año mira dice no me mires candelaria que la cara se me pone cual púrpura granadina toda llena de rubor qué bonito la buena no marques muchísimas gracias un verdadero placer sí estoy muy amable y te deseo lo mejor muchísimas gracias y aquí pues te recibimos como te recibimos a todos nuestros hermanos venezolanos sí señor y si para ti lo mejor es estar en Venezuela que las cosas se solucionen cuanto antes allí Dios mediante y que puedas disfrutar por cierto no me pregunta un poco cuál es tu patria así que ya me vas a decir para mí es esto cuál es tu patria la patria es un concepto muy complejo cuando yo pienso en patria sin duda pienso en Venezuela porque Venezuela es a ver yo tengo mis afectos en Canarias nací en Canarias pero yo conozco poco conozco poco o sea a mí me conmueven muchísimo las cosas porque además en mi casa en Venezuela como comentaba las tradiciones se mantenían entonces uno incluso fuera de Canarias ejercía la canariedad o canariedad y entonces pero cuando pienso en temas como la política en Venezuela es el caso que yo conozco y manejo por cierto tu padre que enviaba desde Venezuela en esos barriles de café metidito mandaba cosas una de las cosas que mandó casualmente fue un retrato de Simón Bolívar que estaba en la casa y mi papá enviaba baúles baúles de café café crudo que después se tostaba y se repartía en el pueblo y mi mamá lo tostaba y en el café metía cosas metía libros o metía copas para mi madre o juguetes para nosotros y una máquina de escribir metió una vez y entonces resulta que uno de los retratos que vino era de Simón Bolívar y yo por supuesto tan chiquitico como era no sabía quién era Simón Bolívar y veía el retrato colgado en la casa y yo pensaba que era franco porque como yo lo único que conocía era franco y decía pero mira que franco se ve distinto aquí que como se ve en televisión tiene un cierto parecido en la distancia y con una visión muy limitada sí, así es sí, estoy muy amable me siento muy honrado de que me hayas invitado a tu espacio y de que hayamos conversado con tanta franqueza de tantos temas un placer gracias que te dé la mano sí, es verdad como no pero vamos eso es el puño ya cada vez yo creo que otra es la mano no, no pero ahora igual nos ponemos todos gel como la canción y quién es él el que tenemos allí para hasta luego gracias a ti suerte igualmente y nos vemos pronto sí señor Dios mediante queremos que conozcas nuestros rincones que disfrutes de nuestra gente que te bañes en nuestras playas que pruebes nuestra gastronomía y sepas de nuestra historia audio guía de Canarias totalmente gratuita disponible en Google Play y App Store Ficar siempre contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!